Hey, qué onda pinches güeros, llevamos esperando muchísimo a que llegue este día. Llevamos trabajando un chingo de tiempo en un proyecto y hoy por fin, pues ese proyecto casi se puede acabar. No, en serio, es que hoy no tomo su medicina. Pues ustedes tal vez ya pueden adivinar de qué se trata. Se trata de las playeras, sin embargo, pues ahorita acaban de llegar, el productor nos acaba de llamar. No sabemos en qué calidad llegaron, ¿no? Nosotros somos alemanes y tenemos que controlar todo porque les queremos entregar pura calidad chida. Entonces ahorita vamos ahí y vamos a checar la calidad juntos con ustedes. Y ojalá, ojalá, ojalá sean chidas las playeras. Ya estamos en el camino a la sucursal de nuestro productor. Y tal vez algunos de ustedes se preguntan por qué los güeros quieren vender playeras. Pues no sé si vieron un blog que subimos hace unas semanas que se llama Tenemos Problemas. En este blog hablamos básicamente sobre el problema de que YouTube, pues, desmonetiza los videos. Un chingo de videos, de hecho. Y a veces parece como muy al azar. Y pues hablamos de ese tema y de ahí nos fue peor. O sea, pareció que YouTube se había como emputado con nosotros de repente. Neta, o sea, de los últimos seis o siete videos, ¿cuántos nos quitaron? Como cinco videos, creo. Básicamente, básicamente todos. O sea, nos quitaron la monetización en un chingo de videos. Y nosotros vienen putas, pues, eso sí es apto para la monetización. Y luego sí, te vuelven a dar la monetización. Pero el chiste es que te... Lo peor era el video, ¿cómo ser feliz en la vida? ¿Cómo ser feliz en la vida? ¿Cómo ser feliz en la vida? Preguntando a la raza ahí, respondiéndonos. Y bien interesante, chido, pues. Y pinche YouTube se pasó de... Perdón, pero... Y nos desmonetizó ese video. Y nosotros, ¿por qué nos desmonetizan en ese pinche video? No, ese algoritmo. Pues, pinche algoritmo, neta, con mucho respeto. Pero... De ahí ya dijimos, o sea, siempre sabíamos que es un riesgo solo depender de una sola plataforma. Y por eso es básicamente otra fuente de ingresos para nosotros. Para que podamos, pues, seguir haciendo videos. Ya abrimos nuestra página en Patreon. Y ahorita vamos a vender las playeras. Y en dos años vamos a tener control total sobre el mundo. Como somos buenos alemanes. Sí, en serio, necesitamos dinero muy, muy pronto. Porque no pueden pagar el Uber. Está riendo. Pedí en efectivo, ¿cierto? No, no, no. No es broma. Es con PayPal. Es con PayPal. Justo por eso empezamos este proyecto. Si quieren checar nuestras playeras chingonas, chequen el link abajo en la descripción. Nuestra tienda Mou la hizo con mucho amor, ¿no? Sí, con mucho amor. Ya llegamos a la sucursal de nuestro productor. Y, pues, ahorita toca checar las playeras. A ver si nos entregaron la calidad que les pedíamos. Porque, pues, ya saben que varias veces ya pedimos antes. Y simplemente otros productores no nos entregaron la calidad que nosotros queríamos. Nos fallaron, básicamente. Entonces, ojalá, ojalá todo vaya bien y ojalá nos entregue calidad chida. Entonces, ahorita vamos a checar casi 500 playeras. Todos nosotros, cada una la vamos a checar. Porque somos alemanes y tenemos que controlar todos. Bueno, ya llegamos y ahorita nos toca revisar las playeras. El primer paso consiste en contar todas para ver si, pues, los números coinciden con nuestro pedido que hicimos. O sea, según género y también según talla. Eso es lo primero que vamos a hacer ahorita. Estos son aquí, este es M de hombre. Según nuestro pedido deberían ser 116. Ahorita vamos a contarlas. Y hay casi 400 más para revisarlas y también para contarlas. Pues, empezamos. Estos sí son 116. Entonces, ahorita toca checarlas. O sea, básicamente la impresión aquí. Y también así como la prenda, pues, porque nos queremos asegurar que todo esté bien. Como ya sí. Es un poco exagerado, pero aquí vamos a seguir unas horitas más, creo. Acabamos de checar todas las playeras. Como pueden ver, ya es de noche. Yo tengo manchas de cafecito aquí en mi playera. Y, Mau, el resumen. Un chingo de t-shirts. Un chingo de playeras. Pues, las vamos a regresar porque, pues, o sea, no quiero ser demasiado exigente, pero no manches. Somos alemanes, somos más, no, en serio, somos más estrictos a veces que mexicanos. O sea, le dije, le dije, la neta, le dije, a ver, o sea, nos hizo pruebas. Y le dije, a ver, si nos haces la prueba así, 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 con esas fallas, te la reclamamos. Y, pues, no te pagamos el resto que te llevamos a pagar, ¿no? Y eso toca ahorita. O sea, casi tenemos un 40% que, pues, aún vamos a pedir mejoras, pues, ¿no? Y, bueno, a ver si él lo puede mejorar, pero antes, eh, bueno. 40% es un número bastante alto para un alemán, ¿no? Bueno, tal vez. Entonces, saca la lana. ¡NOT! Sin embargo, las talleras que sí están bien ahorita, van a estar de venta, en venta, de venta, no sé, pues, pues, las vamos a vender, pues. Pueden ver el link de nuestra tienda online abajo en la descripción. Y ahorita nos vemos en la casa de Mo, porque vamos a publicar la tienda online. Sí, vamos a mostrar cómo la hacemos. Ya llegamos a la casa de Mo, con ropa limpia y ropa chida. Y ropa chida. Y ahora, como último paso, ya, pues, publicamos la tienda online. Ahí ya está. Muy, muy fácil nuestra, o sea, la dirección de nuestra tienda es www.tv.shop. Aquí podemos ver las playeras para las damas, para ella, con diferentes tamaños. Extra chica, chica meñada, grande, extra grande. Y lo mismo para hombres. Y, pues, aquí vemos, también hay pendejito, por si ustedes tienen una pregunta, también hicimos una sección de, pues, preguntas frecuentemente preguntadas. Así se dice, preguntas frecuentemente preguntadas. Pues, y ahí, pues, básicamente pueden resolver, creo que, cualquier duda acerca de pedido, de cómo es el proceso, costos de envío, cómo pueden pagar, todo esto. Entonces, si tú quieres comprar una playera, el link está abajo en la descripción. Por fin acabamos con ese proyecto, porque ya... Ah, sí, en la descripción. No, no en el comentario, como Patreon. Sí, está... O tal vez... Tal vez YouTube también nos prohíbe poner... YouTube. El link de nuestra propia tienda. Por fin acabamos este proyecto. Ya llevamos hablando un chingo sobre de sacar... Sí, demasiado, demasiado, demasiado. Casi, casi un año, no manches, casi un año. Más, más creo que en nuestras cabezas es por dos años, al menos. Empezamos, empezamos en verano 2016, cuando aún vivíamos en Alemania. Ajá. Ajá. Y, neta, fue un camino largo, pero por fin. O sea, organizamos todos nosotros. Y Mo hizo todo el diseño. Chilo, chilo. Entonces, si quieren apoyarnos, chequen nuestra tienda. Allí pueden comprar. Sí, por favor. Por favor. Por favor, usan... Usan este... Este tiendita Chida. Así también nos apoyan. Pues, ¿queda algo más que agregar? Chao, chis, agur, bye. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chis, agur, bye. Chao, chis. 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 Gracias por ver el video.